¿Cómo podemos estar seguros de que nuestro cerebro no nos engaña? ¿De que lo que percibimos corresponde con la realidad? ¿Que no estamos locos? ¿Que es el mundo el que está loco? ¿Cómo sabemos si podemos confiar en nuestros sentimientos? ¿Si sabemos lo que hemos hecho en el pasado? ¿O lo que haremos en el futuro? ¿O lo que haremos en el futuro? ¿O lo que estamos haciendo justo ahora? ¿En este preciso instante?